La picinga expone a la niña Yanira Berrillos y dice que gana dinerales y hasta una camioneta tiene, oh my god Y también Miss Portugal ya se pronunció con lo de 5, ¿y qué dijo? Pues aquí lo voy a contar gente ¡Ah, ah, ah! Bienvenido a ser rico chambre, ya saben, suscríbase a este canal sabroso, picozón Iniciemos de una sola vez, vaya gente, miren, vamos a hablar acerca de la picinga y de la niña Yanira Berrillos, la corazón bello Vaya, miren, cómo empezó todo este chambre, se lo voy a resumir rápido Vaya, la picinga se puso bien a pishinga un día de estos, va, y empezó a decir un montón de cosas acerca de la niña Yanira Berrillos Y de la niña Tuli y también de Avis la tamalera Empezó a decirles un montón de malas palabras, expresarse bien feo de ellas Y diciendo, verdad, que esas no sirven para nada, que solo para pedir sirven y tarara Vaya, entonces viene la niña Yanira Berrillos y pues ella obviamente reaccionó Tulipán no ha dicho nada y Avis menos, va Entonces solo la niña Yanira empezó a decir que qué tipo de hombre es ese, que anda hablando mal de las mujeres Que seguro él dice que es un personaje de la picinga pero es paja, él es gay O sea, dijo un montón de cosas, verdad Entonces viene la picinga y empezó a soltar la lengua en un video ya sano, verdad, o sea, ya no volencio Y empezó a decirnos que el jefe Chongenga le había dicho que la niña Yanira ganaba un montón de dinero Quizás por eso se enojó la niña Yanira con el jefe Chongenga Bueno, dice que es un billetal y dice la picinga que la niña Yanira como se queja, como llora, como shilla De que quiere pagar su casita, que esa es su ilusión y dice que con lo que le pagó Chongenga hubiera pagado esa casa ya dos veces Dice que tiene una camioneta y eso nosotros, no lo sabíamos, verdad Y dice que ha ganado súper bien Y que la niña Yanira pues cobra un montón de dinero a todo mundo Sea un local pequeño o sea un local así grande, verdad Y dice que los de Maya Loe también le pagan buen billetín Y con eso ella hubiera pagado su casa y no estuviera ahí dando lástima Porque eso es lo que ella quiere hacer Miren, billetales está ganando la niña Yanira y uno sin darse cuenta usted Ay, no, qué barbaridad, verdad Miren, ya no suponíamos, bueno, me imaginaba que la niña Yanira gana bien, verdad Este, porque todos esos anuncios y todas las cosas de las que sale, verdad Su publicidad dice ya va Este, pues he visto varios lugares, está en unos almacenes también Está en unos hoteles de playa que anda anunciando Bueno, estuvo con Chongenga, que él fue el que le dijo a la picinga Que había ganado el triple de lo que la picinga había ganado Y la picinga dice que ella que O sea, él que con ese dinero que le dieron se va de viaje para Roatan con la familia O sea, debe haber sido un buen platal, verdad Este, y bueno, ahí está la situación Ustedes, ustedes, ¿qué creen? Creen que está ganando bastante la niña Yanira y que la picinga le soltó No quiso decir el monto porque dice que eso obviamente no lo puede decir Bueno, lo puede mandar Este, pero que sí está diciendo de que era buena plata Y para aquel día que buena plata es buena plata Lo que dice la picinga que le moleste Que porque eso las putió a todas ellas Fue porque ellas no ayudan a nadie, al prójimo O sea, ellas van solo buscándolo de sus intereses Y que si una persona viene de una salita de belleza O de un lugar así chiquitito le dice Ay, niña Yanira, postéeme O niña Tulipostéeme Algo pues posible así A buena onda A mí le voy a dar un pedazo de pango Le voy a cortar el pelo Ellas dicen que no Never forever Que me vaya pagando ya los 600 dólares Eso dice la picinga No lo digo yo Entonces dice que él sí es buena persona Verdad que él ayuda al emprendedor cuando puede Entonces dice que si una pupusaria le dice Picinga, vení a hacer algo Él solo le pide dos pupusas Dice para llevar porque son para su silla Vaya, miren qué situación usted Yo no sé qué piensen ustedes al respecto La verdad que yo me he quedado con la trompa abierta Por lo de la camioneta No sabía yo nada de eso Este, si me pareció bien asiva Como que yo no sabía que tenía carro Niña Yanira Niña, según yo Solo en Uber andaba Aunque últimamente no la he visto a ustedes En Uber, ni en nada Ni en el bus Pero bueno O sea, no es que yo me la encontrara en el bus Ella hacía en vivo Y ahí andaba en el bus Este, la cosa es de que Este, eso dijo la piscina Ustedes Bueno, vamos a ver qué onda Mentiras, no creo que haya dicho Y bueno, eso de cobrar Pues cada quien Ustedes Sinceramente Yo así, verdad Y la señora Tampoco va a andar regalando su trabajo Ahorita que es viral Este, pues Si tiene espacio Y tiempo Y todo Para cobrar Pues que se haga su chirilica Gente Es que también Uno no va a andar regalando su trabajo Va Sinceramente Se lo estoy diciendo Porque Él si quiere Pues lo puede regalar Por la Niña Yanira Es más viral Eso sí La Niña Yanira es viral Y para lo que los de Tense Se la hayan llamado También unas chirilicas Algo le dieron Va Este, no creo que han sido Dos pesos Va Porque uno no va a ser ridículo Por tres pesos Este Y así Él no quiere hacerlo ¿Verdad? Ya es cosa de él Pero no sé Yo creo que son cosas Hay pleitos de ellos ¿Verdad? Pleitos así normales Que les agarre esta gente Este Lo que me interesa Es saber cuánto ganó Esas todo Vamos a averiguar Más al respecto Vaya Hasta aquí dejamos El chambre de la piscina Y la Niña Yanira Que se van a terminar Dando rias un día de estos Y nos pasamos A Miss Portugal Y a 5 Zavala O 5 TV Como ustedes los conozcan Miren esto Pique se extiende Gente Pique se extiende ¿Por qué? Porque ya habló Miss Portugal Y según yo Ni había visto ya el video Pero resulta de que Ella habla español O no me van a creer Que solo portugués Habla la mujer Sino que también Habla español Entonces ella se dio cuenta De todo Y ahí la estuvieron Entrevistando en un envío El día de ayer Y ella comentó todo ¿Verdad? Dijo que el señor Quizás está confundido O sea Se refiriéndose Al 5 Zavala De que quizás Pues sí De la vieja escuela La verdad Él está confundido No sabe qué es eso Y toda la cuestión O sea En sí No lo atacó No le dijo nada feo Acuérdense Que ella es una Miss Y pues algo Que ellas tienen que saber Lidiar es eso ¿Verdad? Más Ella que Toda su vida Lidiado con eso Entonces este 5 También se pronunció Y dijo que no están esperando Disculpas alguna De parte de él Que lo que él dijo Pues es libertad de expresión Y que bueno Nos iba a disculpar Y que no iba a ir ya Al hotel No es que lo hayan sacado No es que le hayan dicho Usted no va Sino que simple y sencillamente Él dijo que no quiere poner A la gente del hotel A estarlo Ahí A exponerlo Va que van a decir Todos Sáquenlo Sáquenlo Y los del hotel No sepan qué hacer Este No es que nadie Lo haya sacado ¿Verdad? Él simple y sencillamente Él dijo No ya no voy Y que va a estar Informando a la gente De los videos oficiales O sea Los que están subiendo Las cuentas de TikTok Y que Este Solo va a poner Lo que obviamente A su público Y a él le interesa Entonces Que no está esperando Que va a disculpar Con nadie Que le vale Shonga Que le vale Ya saben qué Pero bueno Miren Una cosa Si yo le puedo decir Este Mucha gente Me está poniendo Que están de acuerdo Con él Está bueno Está bueno Usted tiene opinión Está chévere Este Y otra gente Me está poniendo Que no está de acuerdo Con él Y también Está bien Son válidos Pero lo único Que yo sí Les recalco Y les digo Es la mala educación ¿Verdad? O sea Si yo A mí no me agrada eso Pues obviamente Mejor me voy a hacer Shambres de la niña Yani O me voy a hacer Shambres de otra cosa No hablo de eso No voy al lugar Donde sé que voy a encontrar A las personas Que para mí No es de agrado Entonces no voy a andar Haciendo esas cosas Ya lo expusieron En todos lados No sé si le han cerrado Una de las cuentas De TikTok Eso no lo sé Medio escuché Pero ahora ni me di El tiempo de buscarlo Porque solo escuché Que él dijo Que no se disculpa Y no se disculpa Pero bueno Así está la situación Cada quien ¿Verdad? Y cada quien Con sus pedos Con sus líos Con sus babosadas Que hagan lo que quieren Este La verdad que Ay no ya me voy Ahí se cuidan Ahí se bañan Y a lululu